Bueno, es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia ni también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión, son tiempos de zopilotes. Entonces, tenemos que actuar con mucha prudencia, presencia, paciencia y prudencia, las tres P, así como también se necesitan las tres C, cabeza, corazón y carácter. Entonces, por eso es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados, quienes conocen de cómo ha sido la historia en las luchas en México y en el mundo saben de cómo hay provocaciones, hay infiltrados, cómo se tocan los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. Hay una canción de Pablo, de Silvio, que me gusta mucho por eso, que habla de los extremistas. Entonces, ¿las vayas hasta qué día permanecerán en Palacio? Sí, para que no se haga daño al Palacio. ¿Pero hasta qué día? ¿Pasando las elecciones se tienen pensado retirar o antes? Sí, pasando las elecciones ya no van ustedes a escuchar así a López Obriga y a Ciro y a Loret, así como los acabamos de ver ahora. ¿Por qué no los pones otra vez en los apagones? O sea, es que eso ya no se va a volver a escuchar dentro de 15 días ya.